En algún momento de tu carrera decides irte a la farándula, derechamente. Quiero preguntarte, hay algunos que pueden considerar que te comillas, perdiste o no. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, yo... ¿Por qué te gustaba, por necesidad, por sobrevivir? ¿Por qué? Por sobrevivencia en ningún caso, porque ya ha quedado claro que provengo de una familia y tengo una situación económica que me permitiría, como a la minoría de este país, vivir sin trabajar. Pero mi opción y la de las mujeres, las matriarcas de esta familia, fue siempre la de juzgarse por la justicia social. Y no solamente por la justicia social en el sentido de la militancia política en un partido, sino también por la militancia feminista, ¿ya? Es decir, hemos sido mujeres activas, mujeres que trabajamos, mujeres que tenemos un rol activo en todos los planos. Y eso se hacía a través mejor de la farándula que el periodismo de investigación o político, en fin. Yo no elegí la farándula. No estoy haciendo una crítica... No, por supuesto, estoy lo entiendo. Yo no elegí la farándula. Yo me vi arrinconada en la farándula. Yo trabajaba como una periodista política en este mismo canal, formaba parte de Informe Especial, y pasaron una serie de hechos que no sé si será el momento adecuado para recordar, porque hay algunos protagonistas incluso que están presentes hoy en el canal. Y yo me vi en la única posibilidad, si quería seguir trabajando en televisión, de formar parte de un panel de farándula. Y tomé esa opción. De hecho, eso ocurrió muy concretamente, cuando yo participé en una campaña política y me echaron. Yo ya colgaba, en realidad, del final del diario de la televisión, y ahí fui echada absolutamente a la televisión. Y la única posibilidad que se me ofreció, curiosamente me la ofreció en ese momento Sebastián Piñera, que acababa de comprarse Televisión. Gracias. Pero cómo vino... Perdón, Sebastián Piñera dijo... Pamela, ¿tengo un pituto? ¿Cómo fue esto? Tengo un panel ahí para... Fue más entretenido. Qué buen dato ese. Dale, dale, dale. Perdón que me haya metido... No, 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 pero dale, por favor. Era una elección en que uno de los participantes era Tomás Hirtz. Ya. Y yo decidí ser el único rostro de la campaña de Tomás Hirtz. Todos los rostros de televisión en ese minuto se apelotonaban, se pegaban codazos y potazos, para formar parte de las campañas de la concertación o de la derecha. En la franja. Y yo tomé una opción solitaria que fue apoyar a este candidato que era Tomás Hirtz, que a mí me representaba. Razón por la cual me echaron del canal de televisión donde yo trabajaba en ese momento y quedé completamente fuera de la televisión. Porque en esos años, y no hace tanto, era un pecado que un rostro asumiera algo que no fuera la binominalidad, digamos. Esa es una parte de tu carrera, podríamos decir, que se la debes a Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera, que era candidato a la presidencia en ese momento, que competía con Tomás Hirtz, consideró que era una tremenda injusticia lo que se había hecho conmigo. Y me ofreció, efectivamente, que yo me fuera a trabajar a ese cupé, que era la plaza disponible que había, en ese mismo momento. O sea, yo fui despedida un día y al otro día recibí un llamado de Sebastián Piñera en que me decía, mira, a mí me parece pésimo lo que ha ocurrido. Yo creo que no hay derecho que a ti te hayan dejado fuera de todo por haber participado en una campaña de un contrincante mío. Y como yo soy dueño de un canal, te ofrezco que tú venga a ese cupé. ¿Por qué crees, o a lo mejor lo sabes, pero por qué en ese momento Sebastián Piñera le ofrece esa plaza en ese cupé, en un momento en que ese cupé hacía parándula mucho más dura que hoy día, y si era el dueño del canal, ¿por qué no le ofrecen un cupo en prensa? Que era lo que venías haciendo en el tiempo inmediato. ¿Por qué le ofrece parándula? Yo podría hacer muchas interpretaciones y de hecho las hago en secreto, pero me parece que el hecho era que un señor, que era un candidato presidencial de la derecha, estaba considerando que era una injusticia lo que había sucedido conmigo y me estaba ofreciendo un espacio en ese cupé. Yo tenía la posibilidad de decirle que sí o decirle que no. Y le dije que sí, porque me parecía que la farándula era un género del periodismo como cualquier otro. ¿Tiene algún grado de agradecimiento con Piñera por eso eterno? Tampoco no tengo ningún grado de agradecimiento, sí lo reconozco públicamente porque me parece un gesto noble, pero me parece que adquiría un prospecto bastante interesante para su programa, entonces me parece que quedó pagado. Y además pocos años antes, Polo Piñera, su hermano, me había despedido de este canal, entonces los Piñeras me despiden y me contratan. Muy bien. Gracias. Tiempo, buena historia. Estoy aquí entero. Vamos, ¿con qué seguimos? Mira qué sospechado. Número 6. Vamos con el número 6.